Música 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 Yo a los pollos de chavizo que salgan de los entornos, que salgan de los entornos Yo a los pollos de chavizo porque van a ser un hito de pollitos con arroz El apoyo del capricho que saca de los dedos Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero va volando Por el aire va creciendo que este son se acaba Anda Lázaro, Patricio, tu sombrero ya voló Por el aire va diciendo que este amor ya se acabó